¡Suscríbete al canal! ¿El romance es real o simplemente especulaciones? Dentro de él, él tiene la esperanza de no divorciarse de su esposa. Pero se atraviesa la otra mujer, Tilsa Lozano. En realidad ha habido un apego entre Loco Vargas y Tilsa, indudablemente. Pero para Loco Vargas ha sido una cosa muy pasajera, muy sin importancia. ¿Pero qué va a pasar con Blanca Rodríguez Benavides? ¿Será cierto que Loco Vargas está a un paso del divorcio? Vamos a ver a Blanca. Bueno, Blanca, en realidad, lo veo que tiene sentimiento para nuestro amigo Loco Vargas. La veo un poco lejos, se acerca él, me da la impresión que se van a reconciliar, pese a que hay una amenaza de divorcio. Existe la posibilidad de que Tilsa y Juan Manuel griten muy pronto su amor a los cuatro vientos, aunque esto todavía es muy incierto. Lo que yo puedo ver acá es que para Loco Vargas es muy probable que le guste físicamente y hay una química en su manera de ser. Pero para armar una relación con futuro no hace falta eso, nada más. Hace falta amor, enamoramiento, ganas de vivir con esa persona, hacer una vida con el no veo. Este muchacho sacaría los pies en plato, definitivamente. ¡Se cumplirá esto! ¡Tú me hiciste brujería! ¡Y no se muevan porque más adelante!